Vegetta tenía 10 niños en un refrigerador. La mejor serie de Minecraft de la historia. No tiene más misterio. O sea, si de verdad eso ocurría... Es que yo no lo veía, claro. Yo no veía a Carmela, yo no tengo ni idea de lo que pasaba. Vi cuatro tonterías. Yo no sabía que Vegetta tenía 10 niños en un congelador metido. O sea, yo llego a saber eso y me veo la serie. ¿Sabes? Yo creía que era bastante más tranquilito esto, una polla. La gente secuestrando niños, secuestrando mujeres, secuestrando NPC a saco, matando a los niños de los otros. Poniéndose mina, explotándose, jodiéndose la vida. Hermano, esto es el paraíso, tío. Y yo me creía que Carmela era de buena gente, de tranquilito, ¿sabes? De te quiero. Dale un besito a Vegetta, ¿sabes? Creía que era cosas así, pero qué va.